Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda amigos y cochequitos Hoy ya no tengo muy buenas noticias chicos Ha sucedido algunas cosas de ultimo minuto en este juego En Finals of Freddy's To War Defense ¿Se acuerdan del ultimo video que publique que se llama 5 noches de estafa? Pues chicos, esta es como una actualización de este video. Pues ahora ya no podremos entrar a la plaza, lo han cerrado completamente. Bueno chicos para entender un poco sobre lo que ha sucedido después del reciente este tráfico de almas que son como las monedas de este juego para poder conseguir unidades y que muchas de ellas fueran estafadas El creador ha tomado la decisión de cerrarlo Para entender un poco más el contexto vamos al disco del creador Desde el ultimo video que hice sobre este tema ha habido algunas actualizaciones chicos, pero como está en inglés vamos a usar el traductor para poder entenderlo mejor Desde el día de ayer chicos, él le estaba mandando este mensaje que es, no venden unidades por almas Este mensaje fue el día de ayer a las 7 y 25 de la noche Después fue prometiendo que iba a arreglar los temas de engaño iba a ir viendo temas de mercado y de ahí a las 9 y 4 de la noche habló sobre que iban a ir eliminando almas chicos pero para poder quizás amortiguar un poco esto dio un código nuevo para obtener 500 almas, lo que es gracioso porque el problema principal ahorita son la cantidad de almas que hay además indicó también que para utilizar este código tienes que juzgar 12 horas mínimas sino no vas a poder obtener las almas pero que estás hablando señor que tengo una vida propia aparte también habló sobre los problemas de almacenamiento pues actualmente los datos no se estaban guardando de forma correcta esperando que se solucionen en las siguientes horas problema tras problema dios mio que pasa esto que pasa en latinoamerica después de esto cerraron totalmente el mercado e indicaron lo siguiente que no tienen un programador para solucionar este problema y tienen que esperar hasta 2 de agosto para que pueda venir y solucionar todo este problema de las almas mientras tanto seguirán haciendo lo mismo eliminar almas, eliminar almas, eliminar almas digamos que han abierto una plaza sin que el programador mayor estuviera aquí prácticamente están abiertos a cualquier hacker por eso están tomando las acciones tan apresuradas por eso no le encuentran solución y no nos dejan entrar al mercadito este es un desastre completo chicos no se que esta pasando en este juego solamente recemos que no venga un hacker y nos quite todas las unidades al parecer los administradores se han resignado hasta que el 2 de agosto venga el que sabe de códigos y solucione este problema así que a esperar nomas bueno podemos decir que Fainas of Freddy se ha vuelto latan bueno chicos dejen sus comentarios en la parte de abajo no se olviden voy a intentar ayudarlos en lo que pueda y tratar de subir mayor información en las siguientes horas y no aceptes almas de otras personas chicos a gran cantidad porque al final te van a terminar quitando todas las que tienes bueno chicos eso sera todo por este video nos vemos en el siguiente no olviden suscribirse dale like nos vemos y dale like nos vemos y